Hola Kari Cuídame, niño, cuídame el cimento, dale sonrilo, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que en las pruebas de la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, tú cambias ya tu mente. Cuídalo de drogas, pero nunca lo reprimas, dale ahora misma luz de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento. Todas las hojas son del viento. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento. Gracias por ver el video.